Muy buenas noches, mi nombre es Marta Lucía Huitrago, soy de la ciudad de Cúcuta. Yo tengo un proceso con un uniformado del GOES que me mató a mi hijo hace 43 meses. Viendo yo como el proceso, como la irregularidad y como la injusticia por parte de la fiscalía, pues recurrí a don Miguel Salamanca, a la veeduría, me recomendaron la veeduría Fénix. Recurrí a ellos y ellos siempre han estado conmigo en el proceso. Inclusive estuvieron en una audiencia, una audiencia que se estaba haciendo de juicio. Don Miguel me apoyó, la veeduría Fénix me apoya. Siempre, cada vez que yo necesito cualquier cosa, ellos me apoyan en toda decisión, en todo consejo. Ellos me apoyan a mí. Le doy gracias a la veeduría Fénix porque siento un gran apoyo en ellos. Muchísimas gracias don Miguel, espero que me sigan apoyando como lo han hecho hasta ahora. Gracias. Gracias. Gracias.